Muy buenas a todos, aquí Doctor El Coyo Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Bienvenidos a un nuevo episodio de Toti y 10 más Y recordamos que en el último episodio pues gané y conseguí que Pelocho me tira hat-trick Así que hicimos dos cambios de plata Bueno, mucha gente me ha dado recomendaciones de cómo agilizar la serie, de cómo hacerla, de cómo tal Entonces, voy a, digamos, por ahora cambiar dos cosas Si tenéis más ideas, ponédmela en los comentarios que yo lo leeré Y os haré caso en las que vea que son factibles La primera que voy a hacer caso es dos partidos por vídeo El primero era un poquito más de explicación A partir de ahora habrán dos partidos por vídeo Tranquilos Luego, si Pelocho mete hat-trick, es un plata más o un jugador más extra Pero si mete cuatro goles, otro más extra Si mete cinco, otro más Entonces, con cinco goles, por ejemplo, sería el del hat-trick, dos más, más el partido, cuatro Entonces, vale, lo veo bien, ya que es difícil siendo defensa que Pelocho meta goles Lo veo bastante bien Entonces, lo haremos así Luego, también, una norma de que si tiran del cable También metemos un plata extra más Porque también pensadlo, es una putada De que a lo mejor estoy a punto de conseguir el hat-trick O algo así y de repente me llevan a tirar el cable y tal Entonces, también, meteríamos uno extra Así que esos son los cambios que me habéis puesto y tal Y que he visto así más curiosos Si consideráis que pueden haber más cambios Comentádmelo en los comentarios y lo miraremos Ya sabéis, si os gusta esta serie, dejad vuestro like A ver si llegamos a los casi ocho mil, nueve mil likes Que llegamos en el primer día del primer episodio Increíble, muchísimas gracias a todos Sois enormes Y no olvidéis suscribiros Y bueno, vamos allá Vamos a por el primer partido A ver si conseguimos una victoria Y nos cambiamos a otro nuevo plata Y el último cambio que me habéis recomendado Al final son más de dos cambios Es que en vez de jugar temporadas Ya que estoy en tercera división y tal Que juegue partidos únicos Por el hecho de que temporadas Claro, se irá complicando muchísimo Además de que en partidos únicos Solo te encuentra gente con la misma media Entonces, nunca habrá problemas De si tengo más handicap, menos handicap O qué Porque será todo siempre la misma media Así que jugaremos partidos únicos Hasta llegar al equipo entero de oro Que ya nos pondremos con la copa de oro Bueno, nos hemos encontrado ya rival Ojo, la media 70 Vamos a ver qué equipo tiene Ojo, equipo de platas Uff, chetaetes Y Pogo por ahí Guanyama Conco Bueno, bueno, bueno Un buen equipo, ¿eh? Un buen equipo de platas Pero bueno, vamos allá Vamos a por ello Vamos a intentar la victoria Y venga, a ver si conseguimos meter hat-trick otra vez De nuevo con Pelocho Y vamos Primero Pelocho empezará de defensa Luego si veo que hay ventaja de unos cuantos goles Pues ya lo subiremos ¡Ojo! Uy, primer intento Ahí la tienes Vamos ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Y por adentro! ¡Vamos! ¡Primero golito! ¡Minuto 23 de Estefane! ¡Claro que sí! ¡Bien, bien, bien! ¡No! Cuida con eso La tiene Mayuca ¡Fuerta! ¡No! ¡No! Bueno Recibemos un gol De rebote Pero finalmente gol Vamos allá 1-1 No tiramos la toalla ¡Va, va, va! ¡Ojo! Vale, vale, vale Es nuestra ¡Ojo al pase! ¡Ay! Le da atrás a Pelotso Atención porque ahora sí que puede ser buena Balón que le cae a Pelotso ¡Pues el gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Vamos! ¡Golito de Pelotso! ¡Sí, señor! 2-1 Minuto 73 Y nos adelantamos con un gol de Pelotso Venga, que da tiempo para meter unos cuantos más Muevete, portero Muevete, muévete Muevete, muévete Muevete un poco Muevete, portero Muevete un poco ¡Gol! Madre de Dios, tío ¡Bueno! Nos empatan el partido Con un rebote curioso Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Porque despeja mal mi jugador Básicamente Le dan toda la cara y mira Gol de cara ¡Qué buena! ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Buena, Jul! ¡Tú buena! ¡Claro que sí! Venga, 3-2 Es importante que pegue ocho Meta a triple Es más importante todavía Ganar partido Y que no perdamos un plata ¡Sí, señor! Bien, Jul, bien Mi clase ¡Hostia! Cuidado con esto Se queda solo No solo más Ahora sí 3-3 ¡Uf! Vaya partido Vaya partido Venga, va ¡Vamos, pelucho! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol de churro! Pero bueno Acaba siendo el 4-3 Gol que nos viene muy bien Pero un gol de churro No sé qué nos vemos Y, señores Minuto 120 Vamos a intentar tirar Un balón rápido a pelucho Aunque ya es imposible Y se acaba el partido Nos acabamos llevando la victoria Por muy poquito Pero nos acabamos llevando la victoria Ojo porque tenemos un expulsado Y nos vendrá un poco jodido Eso del expulsado Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer A ver qué cambios podemos hacer Y ya sabéis De este partido Podemos subir un plata Justamente Que nos han expulsado Es Diagne Que es uno de los platas Que ya había cambiado Ya está bien la cosa Bueno, señores Ya que está barato Lo que voy a hacer Es fichar a otro Y lo cambio por el que tengo De tarjeta roja Y ya está El siguiente cambio Que vamos a hacer Por 6100 monedas Es el señor Mariano Lateral derecho Que sustituirá Al señor Cefane Ganamos bastante velocidad Ganamos tiro Ganamos pase Ganamos regate Ganamos defensa Ganamos físico Ganamos todo Así que así se quedaría El cambio del partido Que acabamos de ganar Vamos a ver Si conseguimos otro partido Y conseguimos por lo menos Un hat-trick de melocho A ver si tenemos dos cambios O por lo menos Que el rival Tiene del cable Bueno, señores Pues ya hemos encontrado El rival Ojo Valoración 67 Que es la misma que tenemos Ojo Que tiene alquilado Que es la misma que tenemos nosotros Es una de las cosas buenas Digamos De jugar Partido único online Que nos encontramos A gente que tiene La misma media que nosotros Entonces Claro No afectará al handicap Ni para un lado Ni para otro Conforme Al principio Serán partidos más fáciles Como este Pero conforme La cosa vaya aumentando De platas y demás También pondré platas En el banquillo Y oros Cuando llegue la ocasión Nos iremos encontrando Rivales Con equipos más fuertes Así que sigue haciendo Más complicada la cosa Bueno, vamos allá Vamos allá Al primer gol Que metamos Ponemos a Pelotso De delantero El rival ha puesto pause Quiere hacer algunos cambios Y bueno, vamos allá Vamos al ataque Míralo Qué bien ¡Vamos! Sí señor Minuto 4 Primer golito Y venga Cambiamos ya A Pelotso De delantero A ver si conseguimos el hat-trick Recordamos Hat-trick Un extra Tirad el cable Otro extra Todos los goles A partir del hat-trick Más extras Venga, venga, venga Vamos a ver si recuperamos la pelota Ponemos al MC De defensa Y a Maopai De MCO Y venga, vamos allá Estos primeros partidos Al ser Bueno, pues Contra rivales Más flojos Es más fácil hacer hat-trick Así que vamos a por ello Vamos allá, Pelotso Uy Bueno, bueno, bueno Lo tuvo Bien, Pelotso Bien Cuidado Ahí estamos Ahora sí Vamos, Pelotso Llegas ¡Vamos! ¡Vamos! Primer golito de Pelotso Un poco de fortuna En ese gol ¿Cómo entró? Pero primer golito de Pelotso Sí señor Bien, 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 bien ¡Ojo! ¡Vamos! Tenemos tirado del cable Y ¿Qué quiere decir eso? Que Aparte del partido ganado Otro Plata extra Por tirada del cable El otro Pobrecito que se ha lesionado Y bueno Vamos a ir cambiando Progresivamente Desde abajo Hasta adelante Así que vamos a cambiar Al lateral izquierdo Y al MCD Del lateral izquierdo Cogemos a Mavinga Vamos a ver El cambio que supone Mavinga Aquí lo tenemos Y el cambio que supone Es Bueno Con el Amavi Pierde 2 de ritmo Pero También tiene peor tiro Pero gana pase Gana regate Gana defensa Y gana físico En el MC tenemos Al señor Arnold Que no se va a hacer Y Vamos a ver el cambio Que tenemos Con el MC Que tenemos ahora mismo Y como veis Tiene un poquito menos De ritmo Tiene bastante más tiro Bastante más pase Bastante más regate Bastante más defensa Y muchísimo más físico Así que yo creo Que nos vendrá Muy bien Así que estos son Los dos cambios Como ya tenemos Mitad plantilla Plata Y teniendo en cuenta Que en partidos únicos Nos buscan Jugadores que tengan Más o menos La misma media Vamos a poner también Mitad plantilla O sea Mitad banquillo Plata Vale Pues ya tenemos Señores Al equipo Ya sabéis Hemos cambiado Lateral derecho Con el primer partido Ganado Con el segundo ganado Hemos cambiado Lateral izquierdo Y por tirado de cable Hemos puesto Al MC Así que Bueno La cosa pinta bien Quedan Dos, tres, cuatro partidos Dependiendo de si hay hat-tricks Hay tirado de cable O si esto Para cambiar A todos los plata Hay muchísimo apoyo En el primer episodio Y bueno Ya lo he dicho Si os gusta Dejad vuestro like A ver si llegamos A los ocho o nueve mil likes Que hemos llegado En el primer episodio Muchísimas gracias A todos Que dais like Muchísimas gracias A todos los que Os suscribís No olvidéis Que si os ocurre Cualquier crítica constructiva Para la serie Yo estoy encantado De leerlas Y de si alguna La viese bien Incorporarlas Un saludo a todos Y hasta en el próximo ¡BAM! Si recojo el mando No tengo rival Termino otro vídeo Y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar Evitar Con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital Con pollo Y su canal más bien Su corral Abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El Blast con pollo Ah ¡Gracias!